Ni las obras se empezarán en 2015, ni se crearán 5.000 puestos de trabajo, ni hay garantías de que exista financiación por parte del Estado para la ampliación del puerto. Lo que sí hay es el apoyo del proyecto por parte del Gobierno de Rajoy, según el presidente de la Autoridad Portuaria. Un apoyo que tendría fecha de caducidad, pues en noviembre de 2015 habría lecciones generales con un posible cambio de rumbo político. El proyecto, además, es ya la mitad de lo que se lleva anunciando desde 2007. Arturo Esteban, presidente del Ente Portuario, dice ahora que costará la ampliación 180 millones de euros en lugar de los 300 iniciales. Dice que se crearían 2.500 puestos de trabajo justo la mitad de los 5.000 prometidos. Y además cuenta que la superficie ampliada sería de 250.000 metros cuadrados, que es también justo la mitad de lo divulgado en medios de comunicación. Esteban no ha podido concretar en qué se traduce el compromiso del Gobierno Rajoy, pues habrá que esperar a finales de 2015 para saber si el Estado contempla la inversión para el hipotético comienzo de las obras en 2016. Esteban ha recalcado que empresas privadas y públicas afincadas en el casco urbano de la ciudad se trasladarían a la ampliación del puerto, pero, sin embargo, no ha concretado qué coste tendría para el sector privado y la administración local y estatal trasladar, entre otras, la incineradora, la depuradora o las instalaciones de Endesa. En algunas hay acuerdos ya hace tiempo y en otras no existen acuerdos y, bueno, pues habrá que seguir trabajando. Lo cierto es que, antes de todas estas cuestiones, es necesario un informe de impacto medioambiental positivo, un primer paso que, tras siete años vendiendo la ampliación, acaba de empezar y que podría cancelar todo el proyecto.